y va saliendo lentamente nuevamente conjunto de la tenencia para el futuro esta manera pierde con griezmann muy colaboradores está muy colaborador en la marca la termina perdiendo con elección igual al que se dice que se termina perdiendo el gran pasamiento lentamente la despliega sobre la punta izquierda para torrentes atención con la de contra atención con la contra de francia la pide abierto el papel y estaba en mano aunque hace papel sí lo que era salida a ver que se quiere el enganchor esto comparte una desinotable atuco sea claseta la pelle está de francia extraordinaria cuando arrancó abierto tierna que después del paso de la hija está abierta de 10 pasos tenía metros cuando arranca velocidad francia es determinante como el por ejemplo se fue abierto el papi que enganchó buscó la pared con teo hernández este fue el punto de esta pasión atrás y solamente tuve que empujarla abrió el botín derecha y la colocó sobre el parato surdo del arquero para que francia el campeón del mundo rebone la bandera el galés al grito el grito el conjunto galo al grito del cocorro está y podrá tener un poco de incomodidad podrá tener algunos momentos donde la pelota no la ve el equipo francés pero cuando agarra espacio cuando agarra terreno y cuando agarra velocidad agarrate de tu tía que no los agarran nunca más a estos muchachos franceses agarró teo hernández por la izquierda con todo el tiempo del mundo y con el equipo mal parado sólo necesito 4 o 5 toques se la dejó a kilian mbappé que con 4 o 5 toques también encabó al lateral lo fijó se metió a las espaldas de su zaguero y del lateral el jugador teo hernández de vuelta con la pared y devolvió otra pared más para atrás para mbappé que se proyectó muy bien y sólo la tuvo que empujar de sobrepique para complicar los michael golazo de contra de francia ganó un acero al fin señores al fin no es ningún descubrimiento pero se lo decía hace minutos cuando acelera mbappé pasan cosas y aceleró mbappé se la jugó a teo hernández teo hernández filtró muy bien entre líneas metió adentro del área con ese pase para atrás para kilian mbappé y el 10 apareció de nuevo el 10 conectó y el 10 cruzado con un remate cruzado puso el 1 a 0 merecido hasta el momento quizás a para francia al centro va buscando el primer para el cabezazo y costo ser gol de dinamarca en el corner el centro el primer palo en el rebote apareció en la cabeza del número 6 del zaguero cuando parecía que Francia podía llevárselo por delante cuando el campeón del mundo había logrado el marcador dinamarca con pura sorpresa pero con Andréa Cristensen muy pero muy firme en el área rival conoció de la cabeza de la red la termina metiendo dentro de los mayas y ahora dinamarca y Francia están empatando 1 a 1 a Andréa Cristensen el autor del tanto para dinamarca fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo excelente centro pero excelente el centro que termina mandando el gran pero gran Cristian Iriksen después cosa de zagueros adentro del área cosa de gente alta Joaquin Andersen 1'92 cabecea en el primer palo y después aparece Cristensen como una tromba en el segundo y con sus también 1'92 termina cabeceando la frente a Lloris que poco podía ser luego que Rabiot perdiera la marca 1 a 1 el partido Dinamarca sabe cómo enfrentar a este equipo francés lo marcaba el licenciado Joaco Pisa lo marcaba él por arriba podía llegar Dinamarca con esos futbolistas tan altos que tienen anticipan el primer palo Andersen llega solo solo por el segundo palo Cristensen cuando Rabiot de muy mal partido perdió su marca pone el 1 a 1 Dinamarca que quiere dar pelea y quiere llegar vivo a la última fecha entramos en 85 minutos de partida nos quedan 5 minutos más lo que dice el árbitro estamos 1 a 1 por la copa del mundo Francia y Dinamarca pelotazo largo de Cundia correr allá va Kirchner Koeman indotable lo que hizo Koeman mal del Bayern lo dejó para Griezmann va a intentar Griezmann el centro cerrado el segundo palo de Mbappé y está GOOOOOOOL de Francia es distinta es diferente claro cómo no van a pagar todos los millones que pagan por él se juega a otra cosa y también debe estar en el área rival un centro extraordinario apareció Griezmann para quitarse la Koeman levantó el centro sobre el segundo palo y Mbappé apareció para meterla a la red solamente tuvo que empujarla pero estaba en el lugar de los que saben ahora Francia en 85 minutos en los pies del Tortuga Ninja Donatelo sacó sacó la navaja y como Ninja que es la metió dentro de la red para que festeje para que festeje el equipo galo fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo y bueno hablé mucho de cómo había fijado los carrileros a los extremos se le fue la espalda a Koeman después de una linda asistencia y a Mbappé y ahí apareció el pase para atrás para Griezmann que no había tenido un buen partido pero le dan la pelota le dieron tiempo le dieron espacio metió un centro de zurda espectacular al segundo palo en el único lugar del área chica donde se metía incómodo para todos los jugadores ahí apareció el número 10 Kylian Mbappé que está intratable la empujó vaya a saber uno con qué mejor ni preguntar estaba cerca del arco solo la pelota entró lentamente para poner el 2 a 1 gana Francia y gana bien 5 segundos le dieron a Griezmann le dieron tiempo de pensar de mirar y de ponerle esa pelota al segundo palo a Koeman Mbappé que llegó con ese olfato goleador que tiene la Tortuga Ninja con ese olfato que le permite haber hecho 14 goles en los últimos 12 partidos con la selección francesa llegó Mbappé y no hay maldición que valga para Francia porque parece que va a arrasar en el grupo de 6 de 6 por ahora y no hay sorpresa ninguna Mbappé y no hay maldición que valga para Francia